Dapor. Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti. Y tal como les comentaba antes de la pausa, MedicUp es una iniciativa que surge también como esa respuesta a la adquisición, obtención de medicamentos de forma oportuna para los usuarios y los beneficiarios, aquellas personas que lo requieren. Y esta mañana está con nosotros el ingeniero Luis Oliva, administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental para precisamente conocer la funcionalidad de esta plataforma y cuándo estará disponible también para el acceso a las personas. Además de que se van a encontrar las personas una vez ingresen a esta plataforma que entendemos es una página web. Ingeniero Oliva, buenos días. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días, Ricardo, y a todos los oyentes. Muchas gracias por permitirme este espacio. En efecto, nosotros ya tenemos en producción la página MedicUp con WP al final. www.gmail.com.cov.pa Esta página la hemos puesto en producción desde el día domingo. El día de ayer tuvimos la oportunidad de presentar sus funcionalidades en la mesa técnica de medicamentos que lidera el señor vicepresidente de la República, en la cual le pudimos mostrar a todos los participantes cómo una persona puede a través de este aplicativo encontrar las farmacias que están en un radio cercano a la persona quienes tienen el mejor precio de un medicamento determinado. Es muy sencillo. El sistema tiene en la parte superior una barra de búsqueda en la cual la persona coloca el nombre del medicamento y puede colocar el rango de distancia en el cual quiere encontrar las farmacias. Este rango puede ir desde un kilómetro hasta 100 kilómetros. Y sobre todo lo que estamos buscando es que las personas puedan tener la posibilidad de identificar cómo llegar a estas farmacias. Una vez usted identifica la farmacia que quiere ir, en el mapa le va a aparecer de color verde las farmacias que tienen los precios más económicos, de color rojo las que lo tienen más costoso. Y el sistema también le puede permitir que usted sepa cuánto tiempo y cuál es la ruta más efectiva para llegar a esta farmacia, ya sea caminando, en auto o en autobús. De igual manera, el sistema permite que usted pueda darle una puntuación a la farmacia en el grado caso de que usted llegue a la farmacia y la misma no tenga medicamento. Usted va a poder puntuarlo, va a poder indicar si el precio no coincidía. Nosotros en esta primera fase estamos trabajando con los precios que ACODECO tiene en su página web. Sin embargo, este viernes vamos a tener una gran capacitación con más de 1.300 farmacias para que las farmacias de manera automática también puedan colocarle los precios a los medicamentos de manera automática y pueda generar mayor competitividad dentro de ellas. De igual manera, les va a permitir poner el número de teléfono, página web, para que el usuario, antes de dirigirse, pueda llamar y saber si en efecto el medicamento que está buscando se encuentra disponible. De igual manera, también le muestra las diferentes marcas de casas farmacéuticas que tienen un medicamento. Por ejemplo, en algunos casos, cuando la molécula activa, por ejemplo, el caso muy común que usamos, que es la anloipina, que es un antihipertensivo, es un medicamento que tiene múltiples marcas que lo fabrican y que dependiendo de la marca también varía a sí mismo los precios. Sin embargo, al momento de hacer clic sobre la farmacia, le van a salir todas las marcas que esa farmacia tiene de ese medicamento. Básicamente, esto lo hemos desarrollado dentro de la IG con los ingenieros en un tiempo récord. Hoy, al ingresar, le va a solicitar hacerlo a través con el usuario de Panamá Digital. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño cambio a solicitud de los usuarios que solamente se va a solicitar el usuario, probablemente esto lo vamos a tener listo entre jueves y viernes, cuando ustedes quieren darle puntuación, porque lo que queremos evitar es que se preste para que se manipulen las puntuaciones sin que la persona esté registrada y poder identificar si en efecto es una persona que lo hizo porque le sucedió y evitar de que se empiecen a dar mal uso de la misma. En el aspecto de la funcionalidad, ¿la persona debe realizar algún tipo de registro al ingresar a la página o esto se hace de forma abierta? ¿Cuál sería la metodología? Hoy, cuando ingresan, deben de ingresar con el usuario de Panamá Digital, que es el usuario que utilizaron cuando sacamos el QR de vacunación. Uno de cada dos panameños adultos ya tiene un usuario de Panamá Digital, que es la página de trámites del Estado. Sin embargo, como les estaba mencionando, nosotros vamos a estar haciendo unas modificaciones para que solamente se le solicite el usuario si la persona va a hacer una puntuación o algún comentario de la farmacia, de eso para evitar los malos usos. De igual manera, quiero mencionarte que una de las funcionalidades que también vamos a estar sacando en las próximas semanas son las primeras cuatro farmacias de las Policlínicas de la Caja de Seguro Social, que vamos también a ponerle los medicamentos que están ya inventariados para que las personas puedan identificar si ese medicamento está en existencia dentro de una farmacia del Seguro Social y que la persona sea asegurada y que la misma se encuentre en un rango cerca de donde la persona se encuentra. Es importante también mencionar que el sistema marca la posición geográfica en donde se encuentra la persona que está haciendo uso del medicap y que el celular le va a pedir permiso, el sistema operativo, para que autorice el uso del sistema GPS en el celular para poder hacer las búsquedas. Así que una vez ingresan al medicap, deben de darle permitir para poder que el sistema pueda hacer la búsqueda de las farmacias. Ok, ya está generada esta plataforma, esta página. ¿Desde cuándo se tiene acceso o cuándo se tiene previsto entonces que las personas la utilicen? Ya esta producción, cualquiera la puede utilizar. Tú puedes ingresar en estos momentos a medicap.do.pa. Como les mencioné anteriormente, hoy, si ingresas, debes hacerlo a través de tu usuario de Panamá Digital. Pero en los próximos días vamos a estar haciendo las modificaciones. Es importante entonces la disposición de esta herramienta que seguro será de valor para muchas personas que están buscando, a veces no encuentran medicamentos en el área en el que se encuentran. Esto no es exclusivo de, por ejemplo, si yo vivo en un sector, pues debo circunscribir mi búsqueda en ese. Puedo incluso buscar otras áreas que yo considere que tienen medicamentos más accesibles o que sí los tenga, porque no las hay de pronto en el mío. No, el sistema básicamente funciona es que él identifica dónde te encuentras en el momento en que estás haciendo uso del sistema y tú pones un radio, ¿no? Por ejemplo, si tú vives en el área de San Miguelito y estás laburando en el área de Bellavista, por decirte un ejemplo, y tú quieres buscar si hay alguna farmacia cerca de Bellavista, tú pones a cinco kilómetros, por decirte algo. Pero si tú quieres saber si está dentro de San Miguelito, tú también puedes colocar dentro del mapa la ubicación y puedes buscar el radio para que te diga de San Miguelito, ¿no? Perfecto. Bien, ahí está la explicación clara entonces para todos los usuarios y las personas que aprovechen esta plataforma. Muchísimas gracias, Ingeniero Olivo, para acompañarnos esta mañana. La orden siempre. Bien, y nosotros tenemos que avanzar. Son las ocho, un minuto. Gracias por ver el video.